Hoy tenemos con nosotros a María Ángeles Querol Fernández, Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales del 2022, talardón que concede el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Hola, bienvenidos, soy Sara Colinas y esto es Voces del Patrimonio, conversaciones inspiradoras en torno a la salvaguarda y difusión del patrimonio cultural. Comenzamos. El jurado ha destacado el papel relevante de doña María Ángeles en la inclusión de la gestión del patrimonio cultural como materia de las universidades españolas, por sentar las bases para conseguir el reconocimiento social de la arqueología como actividad profesional frente al intrusismo y su defensa de la gestión del patrimonio cultural como instrumento para la conservación y restauración de los bienes culturales. María Ángeles, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, felicidades por el premio, supongo que estarás emocionada, no sé si te lo esperabas. Un poquito, sí, tenía cierta esperanza porque esto es un mundo muy pequeño, el nuestro, en la universidad y en el tema de la gestión del patrimonio y yo sabía que me iban a presentar y a defender. Eso sí lo sabía. Entonces, como ya era la tercera vez, además, y aquello de la tercera bala vencida a veces funciona, pues sí que tenía un poco de esperanza. De todas maneras, cuando me llamó el director general el día 13 a la 1 menos 10, yo ya estaba algo nerviosa porque no me llamaban a nadie ni para bien ni para mal y cuando me llamó, pues sí que me sentí bastante emocionada, sí. ¿Y hay muchos candidatos? ¿Se presentan? ¿Cómo funciona? Pues curiosamente, yo como ya tengo mucha edad y he estado en muchos sitios, yo he formado parte de ese mismo tribunal en dos o tres ocasiones y me sé un poco cómo funciona, ¿no? Hay un plazo de tiempo para presentar candidaturas. Incluso cuando se llega allí el mismo día se pueden presentar candidaturas. Antes se hacía un poquito peor. Ahora ya se hace mejor porque el nuevo director general ha exigido, como es lógico, que las candidaturas se conozcan previamente y se puedan estudiar. Y bueno, pues suele haber en torno a candidaturas, no muchas más. Este año no lo sé porque me lo han contado, pero yo creo que había, pues eso, diez o poco menos de diez. Bueno, pues se discute, los miembros del tribunal discuten. Casi siempre hay una discusión centrada en el hecho de que qué es mejor, dar el premio a una obra, por ejemplo, a un trabajo de restauración, a la fundación de un taller específico en restauración, etcétera, o dar el premio a una vida, como es mi caso, ¿no? A la vida de una persona que ha hecho cosas por la conservación del patrimonio cultural, cosas más o menos relevantes, cosas que se puedan demostrar. En mi caso, pues sobre todo son mis libros, porque yo es verdad que tengo 45 años de docencia universitaria, que son muchos, pero eso, pues no se puede demostrar, a no ser que mis tres mil más o menos alumnos y alumnas estuvieran ahí gritando, ¿no? Para bien, quiero decir. Por lo tanto, se discute. Entonces, casi siempre se alterna. Hay un año que se da el premio a una obra, otro año que se da el premio a una persona. Incluso hubo alguna época, a principios de los 2000, en que el premio se dividía en dos y se daba la mitad del premio a una persona, a una vida, y la otra mitad a una obra. El año pasado y el antepasado se dieron los premios a vidas, a personas que habían dedicado su vida a esta cuestión. Y este es el tercer año seguido que se da a vidas y a vidas de mujeres, además. Bueno, pues en el mundo del patrimonio cultural no es muy frecuente porque está en manos de la arquitectura. La restauración, sobre todo de los bienes monumentales, catedrales, etcétera, es una especialidad de la arquitectura. Y en nuestro mundo tradicionalmente los arquitectos han sido más hombres que mujeres. Eso sí que está cambiando en los últimos años. Pero cuando se da un premio a una vida, lo que se tiene delante es una persona como yo, una persona mayor. Además, me acuerdo que uno de los años que yo estuve en el tribunal, el premio se le dio a un equipo, a un equipo de arquitectura que habían hecho un trabajo de restauración magnífico en la ciudad de Cartagena, en un yacimiento arqueológico. El premio era para todo el equipo, no era solamente para una persona. ¿Y desde cuándo se otorgan estos galardos? ¿Este galardón? ¿Lo sabes? Pues mira, no lo sé, pero hace ya bastante tiempo, unos 35 años, creo. Y bueno, ¿ya sabes en qué vas a emplear el premio? Pues yo, como ya era la tercera vez, yo ya le había dicho a mis hermanos así en plan de juerga, irme buscando un coche, que me quiero cambiar de coche porque mi coche es muy viejo. Pues a lo mejor empleo parte del premio porque mis coches son siempre pequeñitos en un coche nuevo. Me haría mucha ilusión. Recibiste en el 2019 la medalla de oro al mérito de las bellas artes también. Esa sí que fue una sorpresa. Esa sí que fue una sorpresa que no esperaba en absoluto porque las medallas al mérito de las bellas artes son muy específicas de lo que son las bellas artes tradicionales, ¿no? La música, la danza, etcétera. Y poco a poco están entrando en ese grupo otras actividades menos tradicionales. Pues por ejemplo, este año le han dado el premio a una persona especialista en el diseño de videojuegos por primera vez. Y a gente de arqueología, como es mi caso, y de patrimonio, pues nunca se nos había dado. Ese año el entonces ministro, que era muy aficionado a la arqueología, decidió incluir a tres arqueólogos, un arqueólogo y dos arqueólogas de toda España para esos premios. Luego ya a los años siguientes ya no ha aparecido nadie de arqueología. Digo que vamos a ser los únicos. Cuando hablamos de conservación y restauración, todo el mundo sabe muy bien lo que es la restauración, ¿no? Tú coges una cosa vieja y la haces más o menos nueva. Pero sin embargo, la conservación es una palabra muy amplia, que tiene un significado muy variado. A mí me gusta mucho hacerlo sin ánimo de gestión, que es mi especialidad. Yo publico mis libros y doy mis damos amistades, porque ya estoy jubilada, sobre gestión del patrimonio cultural. Entonces, la gestión son todas esas actividades, consiguen que el patrimonio cultural se conozca, se conserve, se valore, sin tocarlo, mientras que la restauración lo toca. Entonces, esas dos perspectivas son bastante claras, sobre todo en el mundo, por ejemplo, de la arquitectura, vuelvo a repetir. Entonces, una cosa es quien gestiona una obra y otra cosa es quien la hace. Y lo mismo ocurre con una excavación arqueológica. Es decir, yo como gestora, que he sido del patrimonio arqueológico en el Ministerio de Cultura, pues lo que me preocupaba es que cuando se excavaran los yacimientos fuera por razones muy evidentes, porque un yacimiento arqueológico es un tesoro único. Y los yacimientos arqueológicos en nuestro país, y prácticamente en todas partes, pues están en peligro de extinción. No porque sean muy excavados, porque tampoco tenemos tantas excavaciones, sino por las enormes cantidades de obras que se hacen, de obra pública, que afectan muchísimo al suelo. En el pasado, cuando se construía una carretera, pues era una cosita pequeña, se aprovechaba una vereda anterior, pero ahora se va a construir una autovía y las heridas en la tierra son enormes. Los túneles, los montes que se abren por la mitad, todo eso afecta muchísimo al suelo. Y en el suelo es donde están los yacimientos arqueológicos. Entonces, gestionar que todo eso se haga de una manera precavida, que se utilice la región a través del planeamiento, etcétera, todo eso forma parte de la gestión. También forma parte de la gestión la difusión. Es decir, una vez que tú has hecho una excavación o has hecho una obra en un bien del patrimonio cultural, es necesario que el público la conozca, la valore, sepa para qué ha servido. Y ahí están todos los medios de difusión, que no son solo, desde luego las publicaciones, y que, bueno, pues cada día además aumentan más en número, en categorías, en dificultades. Y no solamente, a mí me preocupa mucho no solamente el hecho de que se difunda, sino cómo se difunde. Es decir, cómo y en base a qué se organizan los discursos para la difusión del pasado. Es decir, cuando hablamos del pasado no tenemos más remedio que hablar de personas. Dijimos, los celtas. A ver, ¿cómo eran los celtas? ¿Cómo vivían los celtas? ¿Cómo se relacionaban? ¿De qué morían? ¿Tenían una religión o dos? ¿Cómo eran el trato entre hombres y mujeres? Por ejemplo, ¿cómo eran las familias? ¿Llegaban a gente vieja? ¿Cuidaban a los ancianos? ¿Quién cuidaba a los bebés? Entonces resulta muy fácil hacer lo que llamamos actualizaciones. Y pues igual que ahora. ¿Cuidaban a los bebés? ¿Eran parejas, familias monoparentales? O sea, ¿cómo ahora? O sea, sin problemas. Pero no tenemos pruebas arqueológicas de ese tema. Hay que buscar pruebas arqueológicas de los comportamientos sociales. Y surge así en ese entorno. Surge, surgió ya hace bastantes años, aunque en España se desarrolla ya en este siglo, la arqueología feminista, que ha sido una de mis especialidades. Entonces yo me he dedicado sobre todo a analizar cómo se representa en los museos arqueológicos o históricos modernos, en los actuales, en los de este siglo, cómo se representa la sociedad. Y cuál es el papel que se le da a la mujer en esas representaciones. Y cuáles son las razones arqueológicas o científicas para ello. Y bueno, he llegado a conclusiones un poquito dures. Yo creo que deberíamos representar también a los hombres haciendo papeles tradicionalmente de mujer. Salvo parir y amamantar. Lo pueden hacer todo. Otra cosa es que quieran, pero lo pueden hacer todo. Entonces, por ejemplo, en un grupo de gentes del paleolítico superior que van atravesando una cordillera helada, hay, por ejemplo, vamos a imaginar en el mejor de los casos, hay cuatro mujeres, cuatro hombres y cuatro criaturas. Ahora hay que pensar cómo los representamos. ¿Van delante los hombres o las mujeres? ¿Qué llevan encima? ¿Llevan encima las armas los hombres y los bebés las mujeres? Entonces, imagínate que representamos este cuadro, porque es un dibujo que nos estamos inventando. Cuatro mujeres delante, llevan encima las armas y la comida. Cuatro hombres detrás y llevan encima los bebés. ¿Qué te parece? Rarísimo, ¿verdad? Sí. Todo el mundo diría, oye, por Dios, qué cosa más rara. Esto no puede ser así. Fíjate qué curioso, porque evidentemente no hay prueba arqueológica ninguna de que eso fuera así o no lo fuera. Y también me preocupa mucho, pensando en temas feministas y en todos los estudios que hacen mis compañeras, me preocupa mucho el hecho de que asumamos la manera de estar en el mundo, la manera importante de estar en el mundo es la manera hombre. Con lo cual, cada vez que accedemos a un puesto de trabajo tradicionalmente de hombres, nos vestimos y nos comportamos y hablamos exactamente igual que los hombres. Desde luego que hay excepciones, pero es que debería ser todo lo contrario. Deberíamos demostrar con nuestro comportamiento y nuestras actitudes que es un enriquecimiento. Es decir, que la profesión médica, cuando se meten las mujeres en la profesión médica moderna, porque antiguamente éramos las mujeres las curadoras, cuando se meten están modificando, están planteando una alternativa distinta. Sin embargo, ¿qué vemos? En la lengua española, por razones que yo no puedo entender, no se utiliza la palabra médica. Incluso en la última novela póstuma de Almudena Grandes, bueno, pues era una de mis escritoras favoritas y que siento mucho su desaparición, porque ya está. Era como Inma Chapón cuando murió. Yo lloraba, porque se acabó, por Dios, con la cantidad de cosas que podía haber escrito para que yo leyera y otras personas leyeran. Bueno, pues incluso en esta última novela, que yo la acabo de terminar, pues utiliza la médico, que es, en mi opinión, un error gramatical. La médico es absurdo. Si no existiera la palabra médica, pues una palabra que existe, que es antigua, que muchísimas mujeres han sido curadoras y médicas, que en los pueblos siempre ha habido una médica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo lo pregunto, se lo pregunto a las personas. ¿Por qué dices que tú eres médico o que eres arquitecto cuando eres una mujer? No, la mayoría de las veces, o bien dicen, bueno, se hace así y no me había dado cuenta, pero ya después del mito nadie deja de darse cuenta. Y ya empiezan a razonar y dicen cosas como, bueno, es que mira, en el mundo actual lo importante es ser médico o ser arquitecto y no quiero dejar de ser importante. En una ocasión, cuando teníamos un grupo de mujeres precisamente en Jaén y estábamos dando unas conferencias, te hablé de hace algunos años, una mujer se levantó para decir que yo soy médico y yo le dije, pues, claro, ¿por qué hablas de ti misma en masculino? Y dijo, bueno, pues porque mira, tradicionalmente han sido los hombres los que han sido médicos, así que como yo no quiero establecer diferencias, pues me llamo a mí misma médico. Entonces le dije, bueno, pues mira, preséntame a un solo enfermero, a un solo enfermero que como tradicionalmente las enfermeras han sido mujeres, se llame a sí mismo enfermera. No tuvo más remedio que callarse. Entiende, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos desvalorizando a nosotras mismas, quitándonos una especie de poder primero, que es el poder de nombrarnos, por lo menos el de nombrarnos. Yo he luchado mucho durante mis años, sobre todo desde el año 95, 96, que empecé un proyecto de investigación sobre la mujer en el origen del hombre, que me cambió bastante la vida y que me hizo escribir algún libro sobre ese tema. Y he luchado mucho por este tema que parece pequeñito, ¿no? Dice, bueno, pues voy a votar y debajo de mi urna pone catedráticos. Y yo les digo, pues yo no puedo votar porque yo soy catedrática. Y todos me miran, ay por Dios, qué barbaridad. Pero ¿por qué no me puedo nombrar? Si existe, tenemos una lengua tan rica que permite nombrarnos, incluso hacernos diferentes, porque somos diferentes. Pero bueno, ese era un camino que me aleja mucho del premio, porque el premio no me lo han dado por ser feminista luchadora, sino por mi trabajo de muchos años en el tema de la gestión del patrimonio cultural. Y ahí, si me lo permites, regreso un poco a ese tema. Yo de forma queóloga y saqué mi plaza en la universidad. Bueno, primero fui conservadora de museos, ahí sí que la palabra conservadora existe. Estuve destinada en el Museo de Ávila y luego hice otras oposiciones. En total he hecho seis oposiciones a lo largo de mi vida. Tres las saqué y tres no. Bueno, pues la segunda que saqué fue para la universidad. Me destinaron a la Universidad Complutense, que era donde yo había estudiado, y empecé a enseñar prehistoria en la especialidad de paleolítico, es decir, los primeros grupos humanos. Presenté mi tesis doctoral sobre ese tema y en el año 80 y 2005 acepté el cargo de subdirectora general de arqueología. Ya dos o tres años antes había empezado a trabajar en temas sociales de la arqueología y había fundado, junto con un pequeño grupo de compañeras y compañeros, la Asociación Profesional de Arqueólogos de España. Fue la primera vez que redactamos un código ético y unos estatutos en los que intentábamos luchar para que la arqueología fuera considerada una profesión titulada. Para ser considerada una profesión titulada necesitábamos un título específico en arqueología, que en España no existía. Ojo, tampoco existe en muchos otros países. La arqueología se supone una cosa de posgrado o másteres y no de grado. El caso es que cuando estuve trabajando en el Ministerio de Cultura, hasta que me cesaron en el año 88 con el primer gobierno socialista y la verdad es que fue una época muy interesante porque eran los primeros años de las comunidades autónomas que estaban asumiendo sus competencias en esta materia de cultura y de patrimonio cultural y que estaban diversificando muchísimo el modelo. Teníamos un modelo, el modelo central, y de repente nos encontrábamos con 17 modelos distintos, algunos buenos, preocupados, como el gobierno catalán, el País Vasco, y otros un poquito, bueno, pues más leves diríamos, ¿no? Que nos preguntaban, pero ¿esto qué es? No tenemos personal. Es decir, cualquier programa que hacíamos de carácter supracomunitario, pues se agarraban a ellos como diciendo, por sí, sí, necesitamos gente, necesitamos ideas, necesitamos dinero. Fueron unos años muy interesantes, pero para mí personalmente aquello me cambió mucho la vida porque yo comprendí que lo verdaderamente importante del pasado, de ese pasado, de que yo llevaba varios años hablando en clase, era la manera en que lo contamos en el presente. ¿Cómo hacemos uso de él en el presente? ¿Qué discursos hacemos? ¿Discursos apoyando, por ejemplo, la igualdad o la desigualdad? ¿La agresividad o la paz? ¿El respeto por la gente mayor o no? La cantidad de discursos que podemos elaborar sobre el pasado, teniendo solo cerámicas y cacharros delante, es tan grande que podemos elegir. Entonces, todo aquello a mí me preocupó tanto que cuando volví a la universidad, en el año 89, tuve la oportunidad de aprovechar que había cambios de planes y se podían hacer aquello de las asignaturas optativas, que nunca habíamos podido, y conseguí que se estableciera una asignatura optativa de gestión de patrimonio arqueológico, primero, cultural, después, en las carreras, en las licenciaturas de historia y de historia del arte. Bueno, cuando en el año 2010 comenzaron los grados, yo ya había peleado, cosa que fueron 25 años lo que tardé, para conseguir una larga aventura, que bueno, la tengo publicada porque fueron muchas las cosas que pudimos hacer, muchísimas. Además, a mí me gusta trabajar con la base, y eso es muy difícil, porque exige un trabajo inmenso. Recuerdo cuando, en una casa en la que yo vivía, que tenía un pasillo larguísimo, mi hija pequeña me ayudaba a pegar los sellos en los sobres y mandábamos 1.500 cartas, y casi siempre me consta, claro, 1.500 cartas para que la gente de museos, de las universidades relacionadas con la arqueología, aceptaran o le dijeran, dieran el visto bueno a este proyecto que íbamos a presentar al Consejo de Universidades. Cuando lo presentamos fue cuando nos dijeron, España acaba de firmar Bolonia, y por lo tanto ya se acaban las licenciaturas, empiezan los grados y los másteres. Tenéis que elegir si queréis que la arqueología sea un grado o un máster. Yo dije un grado, ¿por qué? Pues porque es la única manera de conseguir una profesionalización relacionada con una titulación. Y otros compañeros y compañeras decidieron un máster. En el momento actual hay cuatro universidades en España que damos el grado de arqueología, y muchas, prácticamente todas, dan másteres de arqueología o similar, de investigación arqueológica, arqueología del Mediterráneo, arqueología profesional, etcétera, etcétera. Las cuatro universidades que lo hemos puesto en marcha, ha sido la mía, la Complutense, las dos grandes de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, y la Universidad de Granada, que además lo hace en conjunto con otras universidades andaluzas. Eso, la Universidad de Granada lo puso en marcha el año 13 o 14 y no ha vuelto a producirse ninguna otra universidad. Es decir, que yo calculo que con cuatro hay bastantes. A mí me parece magnífico porque todo lo que yo hubiera querido aprender, todo lo que yo hubiera querido que me enseñaran, incluida, por supuesto, las cuestiones de profesionalidad, cuestiones relacionadas con la ética, etcétera. Todo eso lo hemos colocado en los grados nuevos, ¿no? Y para mí ha sido, pues, como te diría, muy feliz la posibilidad de diseñarlo, de formar parte, de decir, pues, me gustaría haber estudiado filosofía, porque yo creo que la filosofía es básica para todas las carreras. Y pusimos filosofía. Y yo decía, y estaría estupendo estudiar antropología. Y pusimos antropología, ¿comprendes? Es decir, que era una sensación de poder. Y ella es verdaderamente maravillosa. Se repitió cuando años después, ya en el año 13, empecé a pelear, porque mi vida ha sido una continua pelea por utopías, para conseguir un máster en gestión de patrimonio cultural. Este máster fue también muy peleado. Bueno, pues, las agencias nacionales de evaluación nos lo echaron atrás en dos o tres ocasiones, y por fin pudimos ponerlo en práctica el año 17. Ya me quedaba solo un año, porque yo me jubilé en el año 18. Así que entre el 17 y el 18 pude ser la directora de ese máster. Y luego ya fui profesora emérita durante tres años y estuve dando clases en ese máster. Ahora ya no, ahora soy profesora honorífica. Y sí, doy algunas clases, pero no oficialmente. Siempre hay clases con el nombre de otra persona por detrás, sobre todo tipo conferencia. Así es que, como ves, me acuerdo cuando me jubilé, que tuve que dar una charla en la universidad y yo le decía al decano, mira, mi vida he tenido cinco utopías, de las cuales al menos cuatro se han hecho realidad. Y decía, entonces, ¿cuál es la que no se ha hecho realidad? Y decía, pues mira, conseguir que la gente hable de mujeres en femenino. Y se quedó muy chocado porque él mismo me había mandado una tarjeta diciendo, invitamos a todos los jubilados. Y yo decía, yo no voy, porque soy jubilada. O sea, hasta el último momento, hombre. Hasta el último momento. Qué bueno. ¿Has dejado un legado? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es una cuestión de plantar, de plantar mucho y luego algo saldrá. Me acuerdo que yo acababa diciendo, me siento como una vieja raíz de olivo, que tiene alrededor miles de hierbitas y algunas son flores. Porque es que yo de vez en cuando me encuentro con gente que ha sido alumna mía y que ahora es consejera de alguna comunidad o es alcaldesa. Y se acuerdan de cuando seáis alcaldesas y cuando seáis consejeras, porque yo hablo de personas y por lo tanto hablo de femenino, pues acordaros de lo que os estoy contando. En todo el tema del patrimonio cultural, lo verdaderamente importante es la prevención. Sobre todo cuando hablas del espolio, de los robos, de la destrucción. Después de la destrucción, poca cosa tienes que hacer, por mucho que consigas que la persona culpable entre en la cárcel. Que no lo consigue, claro. Eso da igual. Lo verdaderamente importante es prevenir de alguna manera. Y hay muchas maneras. Y no estamos solas en el mundo. España no es más que un país más de la Unión Europea que tiene muchísima experiencia en la gestión del patrimonio cultural. Fundamentalmente Francia e Italia. Por lo tanto, pues nada más que mirar un poco cómo lo hacen, no hace falta inventarse la pólvora continuamente. Lo que te decía al principio, yo creo que en España tenemos la ventaja de que al haber 18 gobiernos que se meten en este tema, las personas que trabajan en él, son más cerca de los problemas que antes. Porque antes había una serie de pocas personas en la administración central, en la administración general, que tenían que ir a Galicia corriendo. Y ahora no. Ahora son la propia gente de Galicia la que va o intenta solucionar sus propios problemas. Eso es fundamental. Claro, la cantidad de puestos de trabajo relacionados con la gestión del patrimonio cultural, que antes prácticamente no existían. Pues se ha multiplicado muchísimo. El hecho de que haya gente que estudie nuestro máster y otros másteres, porque yo en mi último libro hacía un estudio sobre las universidades que han iniciado másteres en patrimonio cultural y cómo lo hacen. Se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda sobre todo el patrimonio cultural inmaterial, que es muy curioso. Y la verdad es que ya empieza a haber mucha gente formada en este tema. O sea, el patrimonio arqueológico es muy vulnerable en épocas de crisis, en conflictos bélicos, ahora en Ucrania. Mira, esto también es un tema que en mi último libro tuve que meter. Mi último libro se llama La gestión del patrimonio cultural. Tiene dos ediciones. Una edición es del año 10 y otra del año 20. Entonces, en la edición del año 20 no tuve más remedio que meter unos apartados relacionados con esa fragilidad de la que hablas, que tiene sobre todo que ver con las guerras. Bueno, pues sobre todo las actividades hijaristas han demostrado que los archivos, las bibliotecas, los museos y los nacimientos arqueológicos conforman la identidad de los pueblos. Y las guerras, de este tipo de guerras, son fundamentalmente guerras étnicas. Y lo que intentan es destruir la identidad de los pueblos. No solo a las personas. No solo sus casas o sus armas. También sus archivos. Entonces, lo primero que se rompe o que se estropea o que se destruye en Bagdad, por ejemplo, o en los museos, es el archivo. Es decir, se cogen las ciudades como Alepo, que han sido declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial, y se les pone bombas. Y con eso no solamente se está atentando contra la identidad de ese pueblo y su turismo y su dinero, sino sobre todo contra el hecho de que gente occidental, que es la UNESCO, haya ido allí a declararles patrimonio mundial, que es un concepto occidental, a gentes que evidentemente eso no lo hubieran hecho porque no lo tienen en cuenta. Desde ese punto de vista, la labor de la UNESCO, que sin duda es magnífica, es también una labor que tiene una vertiente colonialista. ¿Por qué? Pues porque son ideas de carácter occidental que pretendemos asumir como ideas universales. Me gustaría recordarte, por ejemplo, la lista de derechos humanos aprobadas en el año 48. Dice derechos humanos. Por lo tanto, todos los seres humanos estarían ahí representados. Pero ¿cómo sería esa lista de derechos si se hubiera hecho en un país africano o en un país árabe? ¿Sería igual? Respuesta no, no sería igual. Serían distintos. Eso es preocupante porque me da la sensación de que asumimos lo occidental como lo universal. Y no lo es. Intenta serlo. Quiere serlo. Pero no lo es. Otra frase que yo critico en ese libro, que oímos muchas veces. Hoy, hoy día todo el mundo está conectado gracias a Internet. Todo el mundo conectado. Dice, vamos a ver, vamos a quitar del todo el mundo. Todas esas miles y miles y miles de personas que son analfabetas. Hay ciudades en México donde el 25% de la población es analfabeta. Son las mujeres mayores de 50 años que no fueron a la escuela. Esas personas no tienen acceso a Internet porque no saben leer. Quita además todas las personas que no tienen electricidad. Muchísimas. Luego quita todas las personas que tampoco tienen ordenadores. Y empiezas a quitar y a quitar y te das cuenta de que todo el mundo conectado es nuestro. Nuestro mundo. Y no todo. Pero nuestro mundo. ¿Qué hace de nuevo identificarse con la totalidad? Eso es un poquito difícil de asumir. Yo he intentado enseñárselo a mi alumnado. Pero no es fácil. No es fácil. ¿Gestión del patrimonio cultural? ¿Cómo está en estos momentos? ¿O qué se podría mejorar todavía? Pues fíjate que uno de las... El objetivo principal de nuestro nuevo máster, el de máster de patrimonio cultural del siglo XXI, se denomina el máster gestión e investigación, es mejorar. Mejorar los sistemas de gestión que se emplean en la actualidad. Pero todos, no solamente los del ayuntamiento, también los de la UNESCO. Es decir, todos. Y para eso no tienen más remedio que conocerlos. Conocer qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué resultados se ha obtenido. Hay una... Esta última parte es una parte difícil. Normalmente las denominamos estudios de público. Está relacionada con la sociología. Son la gente de sociología quien la hace y la diseña. y con encuestas. Encuestas a la población y al público. Por ejemplo, cuando han visitado una exposición, cuando han ido a ver un yacimiento arqueológico, una ruta de pueblos. Pues que contesten que han aprendido, que les ha gustado más y menos, que han echado en falta. Y el problema es que muchas de estas encuestas dan resultados negativos. Y no se publican, porque nadie quiere publicar resultados negativos. Al no publicarse, no se aprovechan, porque a la gente no las conoce. Y a lo mejor en el pueblo de al lado comienzan una iniciativa igual o parecida, sin tener en cuenta que por A, B y C, la del pueblo de al lado no les ha salido bien. Esto para explicártelo muy, muy básicamente. Pero es que en realidad es así. Por ejemplo, en las declaraciones de patrimonio mundial, en España se suele llamar patrimonio de la humanidad, pero que en realidad se llama patrimonio mundial, pues se declaran, se declaraban sin tener en cuenta para nada la voluntad, la actitud o las ganas de la gente que vive en el sitio que se va a declarar. Eso ha cambiado y en los últimos diez años la propia UNESCO exige estudios de público, participación social. Yo he podido vivirlo de manera directa porque a principios de la década del año 10 hubo una candidatura que todavía está como candidatura, que es la cultura talayótica, los talayots de la isla de Menorca. En aquellos momentos el gobierno de la isla de Menorca financió a mí y a mi grupo una serie de congresos internacionales sobre buenas prácticas en patrimonio mundial, en la gestión del patrimonio mundial, con idea de que Menorca se convirtiera en la isla de referencia en este tema. Es un tema bastante difícil porque tú supones que si te declaran algo patrimonio mundial ya todo va a ser perfecto y eso pues de ninguna manera es así. Hay muchísimo patrimonio mundial que tiene sobreexplotación, muchísimo, empezando por la Alhambra y terminando por muchísimos lugares, que tienen tal cantidad de visitantes que la visita resulta incómoda, que no puedes ir cuando quieres, nada de pasear románticamente por las ruinas, tienes que ir empujando a la gente. O sea que realmente, claro, hay que contar con que el turismo, antiguamente había gente viajera, ahora lo que hay es turista, miles y miles y miles. Entonces hay que tener en cuenta cosas que antes no se tenían en cuenta. Bueno, pues aprovechamos que estaba en proceso la candidatura de Menorca talayótica e hicimos varios trabajos financiados por los ayuntamientos de Mahón y de Ciudadela de inserción social en el sentido de que organizábamos unas, nos colocaban unas tiendas de campaña grandes donde la gente entraba, preguntaba, explicábamos, teníamos maquetas, teníamos libros, teníamos vídeos en donde les explicábamos de qué servía, para qué servía, qué era eso de ser patrimonio mundial. ¿Qué es ser patrimonio mundial para la gente que no? ¿Y qué es? ¿Qué sirve? Pues sí, sirve fundamentalmente para temas de turismo. Tú te pones a mirar y en España, por ejemplo, hay rutas de ciudades patrimonio mundial. ¿Cómo no? En España hay más de 40 ciudades que son patrimonio mundial, es una barbaridad. Entonces, bueno, pues sí que sirve sobre todo para temas de turismo, de conocimiento, de documentación. Y luego también sirve un poco como garantía de conservación, es decir, que tú, pues puedes, yo qué sé, se te puede ocurrir malamente, pues hacer un agujero en un yacimiento arqueológico de por ahí, pero no se te ocurre hacer un agujero en las murallas de Ávila, ¿comprendes? Es decir, que tiene ya, tiene un marchamo de importancia que ya ni siquiera es nacional ni de una comunidad, es internacional. Eso es, por eso es importante. Lo que ocurre es que el patrimonio mundial antiguamente era muy escaso y se ha multiplicado muchísimo. Entonces, la propia UNESCO está preocupada por esa enorme cantidad de cosas declaradas, muchas de ellas destruidas después de haber sido declaradas por guerras o por otros asuntos, o incendios, catastrofes, etcétera. Y a principios de este siglo, la propia UNESCO programó y aprobó a nivel internacional un programa distinto que es el del patrimonio inmaterial. Este sí que se llama patrimonio cultural inmaterial y cuando se declara se llama de la humanidad. Sobre todo tenían problemas porque había muchos pueblos del mundo que no tienen ni castillos, ni catedrales, ni palacios, piensa en los pueblos africanos, pero sí tienen una memoria oral que no recogen, son las costumbres. Bueno, pues había uno de los presidentes de UNESCO decía que cuando, una frase que yo tengo en mi último libro, cuando un anciano muere en África, una biblioteca muere con él. Entonces, bueno, pues no vamos a defender las bibliotecas, que son muchas veces patrimonio mundial, que vamos a defender, es esa oralidad, esas costumbres, que son de carácter inmaterial, que no tienen una base material, que no se pueden restaurar, ni siquiera conservar, porque están continuamente cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, bueno, pues empezó ese programa y se hizo muy famoso, mucho, mucho. Ahora mismo hay mucha gente que piensa, no saben muy bien qué es el patrimonio inmaterial, pero es una cosa que gusta, ¿no? El patrimonio no físico, el inmaterial, el patrimonio de los pueblos, está muy relacionado con las cuestiones de carácter tradicional, ¿no? Fiesta. En España casi todo el patrimonio inmaterial declarado son fiestas, porque aquí somos, ya sabes, gente muy fiestera. Entonces, bueno, pues comidas, dietas mediterráneas, las fallas, fiestas por aquí, fiestas por allá, procesiones que son otro tipo de fiestas, es decir, cantidades y cantidades de cosas que las propias comunidades han estado declarando, bienes de interés cultural y que, bueno, pues incluso hay una figura de declaración de la Administración General del Estado, que son las manifestaciones representativas y que existen desde el año 15 y que tienen que ver con esas manifestaciones que son de carácter supercomunitario. Por ejemplo, los caminos de los ganados, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando… La transumancia. La transumancia va de un lado a otro. No puedes declarar hasta aquí en Castilla-La Mancha, luego empieza Madrid, luego sigue en Castilla y León. Eso no tiene sentido. Entonces, lo que se hace es declarar una sola como manifestación representativa. Las fiestas de toromaquia, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos tipos de toros, no solo plazas de toros y no solo toros corriendo. Toros corriendo con fuego, toros corriendo sin fuego, toros no corriendo. Es decir, cantidades y cantidades de fiestas relacionadas con los toros. Eso se llama la tauromaquia y también la tauromaquia ha sido declarada. ¿Esas declaraciones hacen que esas cosas se conserven? No. Esas cosas, esas manifestaciones están vivas. Y todo lo vivo tiene la característica de cambiar. Todo cambia. Bueno, todo va cambiando. A veces muy sucintamente, pero va cambiando. Y en este tema de las fiestas populares y del papel de las mujeres, para su estudio, para estudiar esta cuestión, dividimos el mundo, este pequeño mundo, en tres aspectos. Por un lado, aquellas fiestas, porque hablábamos solo de fiestas, fiestas o manifestaciones deportivas o festivas que habían introducido a las mujeres poquito a poco o de repente, pero sin problema alguno, sin respuesta, sin problemas. Y poníamos varios ejemplos, ¿no? Que los habrás visto. Luego, el segundo grupo, que son aquellos lugares o ambientes en los que se había producido una especie de fuerza exterior. Es decir, el obispo de Sevilla había dictado a una norma en el año 11 diciendo que las mujeres en las procesiones exactamente igual que los hombres. Hombre, en el día de hoy, a eso no se le puede decir que no, porque es el obispo, el arcebispo, el que fuera la autoridad religiosa. Entonces, bueno, pues eso se dice y va a misa, literalmente. Entonces, bueno, tuvieron muchos problemas para meterse realmente en las procesiones, en determinados papeles en las procesiones, pero no les pueden decir no entráis porque sois mujeres. Es una cosa que se podía decir antes, ¿vale? Y el tercer grupo, que fue el más duro, es aquel en el que ha habido problemas o está habiendo problemas. Ojo, porque esto no se ha terminado y todavía existen algunas fiestas en donde los papeles de los hombres y las mujeres están absolutamente cerrados y si hay intervención o cambio, una buena parte de la sociedad, a veces toda la sociedad protesta, pelea, se manifiesta, insulta, tira tomates, o sea, un poquito desastroso. Y, bueno, pues puedo poner varios ejemplos, ¿no? Hay algunos deportes que tradicionalmente han sido de hombres, claro, todos o casi todos los relacionados con la lucha, como la lucha canaria o la lucha leonesa, que a partir de los años, de finales de los años 90, que en España es del 95 al 2000, puedes imaginar la cantidad de movimiento feminista, ¿no? De mujeres que van entrando o que quieren entrar en ámbitos tradicionalmente masculinos y que empiezan a querer entrar. Entonces, es curioso cómo, por ejemplo, en la lucha leonesa empiezan por formar grupos infantiles. Entonces, bueno, pues la entrada de grupos infantiles o incluso adolescentes está bien vista, es divertida, van los padres y madres a verlas, pues hacen vídeos, por supuesto, no es la lucha. La lucha en sí sigue siendo la masculina. Pero, ¿qué ocurre con estas niñas que han entrado como niñas, luego son adolescentes, porque se hacen mayores y dicen, pues ahora somos mayores y queremos la lucha leonesa exactamente igual? Entonces, lo consiguen porque no tienen más remedio. Hoy día no se les puede decir que no a las mujeres. Eso en nuestro mundo, en otro, por supuesto, sí. En nuestro mundo no se les puede decir que no. Con lo cual, dicen que sí, pero hay en el entorno pues una serie de condicionamientos sociales, de entrada, de visibilidad, que siempre las hacen estar como por debajo. Bueno, pues sí, las mujeres luchan y la gente va a verlos y tal, pero cuando llega la lucha de los hombres es la importante, es la que da los premios buenos, es la que sale en los periódicos y es la que todo el mundo llama la lucha leonesa. Yo te cuento otro ejemplo que es, que a mí me gusta mucho hablar de él, que es una fiesta religiosa que hay en Elche, Alicante, que se llama El Misterio, El Misteri de Elche, en el cual, pues, la Virgen sube, la Virgen baja, los angelitos cantan, es todo, una verdadera preciosidad. Cantan canciones, bueno, músicas del siglo XV o XVI con vocecitas que son sus niños, pero lo que nos llamaba la atención es que los papeles femeninos como María o María Magdalena o las tres mujeres del siglo, eran niños. Y son niños, ojo, y son niños. Entonces, bueno, pues, estuvimos investigando por qué. Tradicionalmente, tradicionalmente son niños porque tradicionalmente lo hacían los niños del coro de no sé qué, de un colegio de niños. Es decir, estas son herencias tradicionales. Entonces, son niños, incluso nos llegaban a decir que es que la voz de los niños tiene una tonalidad diferente a la voz de las niñas. Pero eso luego, otras personas en música nos dijeron que no. Es verdad que cuando llega una edad, los niños les cambia la voz y entonces ya tienen que pasar a los coros de mayores y de angelitos se convierten en apóstoles. Pero siguen siendo niños. Claro, la vez que fuimos a verlos, me acuerdo que mi compañera decía a la Virgen María se le ve un poquillo el bigotillo. Porque realmente era un niño ya un poquito mayor, que todavía tenía buena voz, pero ya tenía... Bueno, pues el caso es que le preguntaban, ¿cómo es posible que no entren las niñas? Y bueno, la gente organizadora nos dijo, primero, las mujeres aquí juegan un papel fundamental, pero es un papel oculto. Las mujeres cosen, preparan, adornan, hacen las cosas de dentro, dentro, están por dentro, suben, visten, les ponen las pelucas de rizos rubios a todos los niños, aunque sean morenos. Es decir, todo eso lo hacen las mujeres. Son muchas las que trabajan. Si te pones a mirar, más del 50% son mujeres, pero no se ve ninguna. La visibilidad es de los chicos y de los hombres. Entonces, bueno, pues nosotras preguntamos, ¿cómo es posible? Y nos decían, mirar, esto va a durar poco, dentro de nada. Niñas que saben, que se saben las canciones porque han oído a sus hermanos todo el tiempo, nos van a decir, quiero ser la Virgen y les vamos a tener que decir que sí y eso va a ocurrir y no va a pasar nada porque todas las manifestaciones culturales y materiales están vivas y como están vivas, cambian. ¿Y cómo cambian? Pues de acuerdo a la sociedad de cada momento. Y qué importante la difusión también de los medios. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Juegan un papel fundamental y creo que se deberían implicar... Lo que sale en los periódicos no es lo bueno, es lo malo. Yo me acuerdo de mi padre que nos veía hacer punto a todas las hermanas y decían, oh, qué guapas estáis, deberían salir en los periódicos. Y decíamos, mira, no somos carres de periódicos haciendo punto. Y no hacemos nada malo, sí. Y éramos pinchando por las agujas de hacer punto a alguien, a lo mejor sí salíamos en los periódicos. Pero es verdad que el tema de las noticias y tal, pues hay que estudiarlo también muy a fondo porque es una cuestión muy sociológica. A la gente, por lo general, le importa lo que le cuentas. Entonces, a mí me parece que el protagonismo del periodismo es muy grande. Es muy grande porque a la gente le importa lo que le cuentas. Si no le cuentas una cosa, no le importa. Y si se la cuentas, a lo mejor empieza a importarle un poco. O a lo mejor dice, bueno, ¿qué me importa a mí que las señoras estén haciendo ahí debajo? A mí lo que me importa es cómo sale por fuera. Y que ese es otro tema. La superficialidad. Casi nunca en el tema periodístico se profundiza porque profundizar significa dar un peso al discurso que casi nadie soporta. La gente no lee o lee muy poco. Entonces, leen los titulares y a ser posible al estilo americano, solo con las palabras sin partículas. Quiero decir que a mí me parece que es bastante importante esta cuestión. Mira, en el año 97, que es decir, que del año 95 al 2000 ocurrieron muchas cosas interesantes en nuestro pequeño mundo. en el año 97 se organizó un congreso sobre periodismo y arqueología en la Facultad de Ciencias de la Información. Entonces, nos invitaron a gente de la otra facultad de mi universidad, de la Complutense. Y estaban allí Alicia Rivera, que era entonces la responsable de todas las noticias sobre Atapuerca. Habló de un año en que Atapuerca había sido, al equipo de Atapuerca le habían dado el premio, un premio de investigación Príncipe de Asturias, un premio importante. Con lo cual, bueno, pues había mucho entorno al tema. Bueno, pues nos quejamos mucho la gente de arqueología de que en los periódicos, como no tienen conciencia de que la arqueología es una verdadera profesión o no la tenían, pues daban noticias mal, en el sentido de que quien las leyera pensaba que ese expoliador tenía todo el derecho del mundo a expoliar. Entonces poníamos muchos ejemplos, me acuerdo de uno que era un asesino que había matado a alguien en un pueblo de Segovia y que luego había huido por el monte y en la Guardia Civil iba detrás de él y todos los días venían en el periódico si lo habían cogido o no lo habían cogido. En una ocasión que no sabría qué hacer, le hizo una entrevista a la abuela, a la abuela del malo que corría por los montes y la abuela dijo este nieto mío era muy aficionado a la arqueología y tenía un detector de metales y yo le decía niño que te van a coger los de Guardia Civil que eso no se puede hacer pero él no me hacía caso. Entonces, claro, el problema es que en el título de la noticia decía el asesino huido era arqueólogo. Entonces, para... Claro, nosotros decíamos pero vamos a ver, la abuela sabe mucho más que los periodistas. La abuela sabe que eso está prohibido y que por lo tanto es verdad que la Guardia Civil lo puede coger con las manos en la masa haciendo un hoyo en un yacimiento arqueológico sin permiso, claro, está y rompiendo parte del patrimonio cultural. La abuela lo sabía, los periodistas no. Entonces, eso es una cosa que siempre he dicho ¿cómo es posible? Luego, la propia responsable de los yacimientos de Atapuerca le preguntamos ¿por qué sacas Atapuerca en la sección científica del país? Y sin embargo, todo el resto de noticias de carácter arqueológico van a la sección sociedad, que es una mala sección en general por un periódico porque no está hecha por verdaderos profesionales y no se le da ninguna importancia y se dicen muchos disparates. Ella nos decía que en Atapuerca había mucha analítica y muchas cosas de muchos análisis, muchas estadísticas y que eso le daba un carácter de ciencia. Me acuerdo que un arqueólogo compañero, un profesor de mi departamento, dijo te prometo que a partir de ahora en todas mis excavaciones voy a publicar todas las estadísticas y todos los análisis químicos para poder tener la categoría de ciencia que tú le das. Ese tipo de cosas, por ejemplo, la Asociación de Periodismo Científico tiene una gran cantidad de asesores y asesoras de carácter científico que no tiene a nadie de arqueología porque en cierta medida y gracias a Indiana Jones sobre todo la arqueología en nuestra sociedad se asume en general como una afición o una cosa que cualquiera pueda hacer o yo tengo en mi campo tengo un yacimiento romano y me lo voy a acabar todas las mañanas y domingos entonces socorro que aunque esté en tu campo no es tuyo ese dominio público de común son cosas que parece que poco a poco hemos ido introduciendo en la sociedad que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se no se conserva no se respeta entonces lo has cogido de mis libros ¿van a hacer algún evento alguna entrega del premio oficial o algo? ¿o cómo funciona? pues es que como estos años atrás hemos estado con la COVID y no han hecho prácticamente entregas no te lo puedo decir la gente que tuvo este premio el año pasado todavía no han hecho nada con ellos sin embargo fíjate en la medalla de oro al mérito de las bellas artes sí que tuvimos una entrega todo el mundo con mascarilla claro está pero sí en el mes de junio del año 21 los reyes nos entregaron las medallas sin tocarnos sin darnos la mano ni nada no como en el besamanos del otro día que le dimos la mano a los reyes unas 2.500 personas que debían estar ya ¿estuviste? sí como premiada nos invitaron a todas las personas premiadas del año anterior y el año que viene volveré porque ahora voy a ser premiada de este año además le mandé a la reina uno de mis libros tengo un libro de cocina publicado que se llama Un siglo de Extremadura en mi cocina que me lo publicó el ayuntamiento de Badajoz mi ayuntamiento lo publicó y la verdad es que hice una publicación preciosa con unas fotografías porque es un libro que cuenta historias de la familia y al mismo tiempo recetas de cocina familiares no populares familiares y se lo regalé a la reina se lo quise llevar aquel día pero me dio un poco de vergüenza y luego se lo comenté a ella me dijo ay mándamelo por correo y se lo mandé entonces yo antes de ayer el día 12 me hubiera gustado decirle recibiste mi libro de cocina pero pensé madre mía entre 2.500 personas la cantidad de gente que le habrá mandado el libro así que lo pregunté porque me parece imposible casi María Ángeles ha sido un verdadero placer yo quiero recalcar que no lo has dicho otro hito y es que también fuiste la primera mujer nombrada subdirectora general de arqueología del instituto de conservación y restauración de bienes culturales no existía el instituto era del ministerio de cultura el mismo año que yo entré se fundó el instituto entonces la gente que estábamos en las subdirecciones de bellas artes pasamos a ser del instituto pero cuando yo entré fui nombrada subdirector general de arqueología y es del ministerio de cultura fui la primera la primera mujer y la única porque después de mí ese cargo desapareció perfecto muchas gracias María Ángeles otra vez ha sido un verdadero placer tenerte en voces del patrimonio cultural conocerte y poder conversar contigo gracias por compartir conocimientos tan útiles y necesarios hasta pronto